Hoy es el cumpleaños de mi hija y yo iba a gastar 150 mil pesos y por llevarme de este comentario terminé gastando casi 300 mil pesos Acompáñenme a mostrarle todo lo que tuve que hacer Llegó la maleta del cumpleaños de Catalina Solamente esta maleta me salió de 1500 dólares Yo dije que iba a hacer todo yo misma para que me saliera más barato y me salió muchísimo más caro Este es el único salón que estaba vacío por mi casa así que aproveché en la noche me dormía a las 3 de la madrugada Cocinando de todo, de todo, de todo Me desperté a las 7 de la mañana para ir a comprar algunas cosas que hacían falta Que yo quería algo y ellas van a hacer lo que ellas quieren Aquí en Ciudad Juan Bosch en la Plaza La Marquesa hay una compañía, no sé, yo se encargaba de la decoración y todo Mi amor, hablando con esa mujer después que le pagué el 50% me di cuenta que no sabía hacer nada Le dije devuélveme mi dinero y yo me encargo de mi decoración Es que si la persona no tiene visión, yo estoy segura que ese cumpleaños no iba a quedar así para nada Ella me cobraba muy barato como 35 mil por la decoración Pero no, 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 no tiene visión Aquí tenemos lo profesional Es mucho más caro cuando tú rentas todo para hacer Se llama Freddy, Freddy da la cara mi amor Da la cara Trabaja barato y muy bien, muy bien Porque ustedes saben el precio que yo les dije que iba a gastar mi amor Y les voy a decir lo de Freddy Mujeres hembres y ahora que falta Ahora que falta, ahora que falta mi amor y bocachula mi amor Dándolos todo por el todo Sabes que yo nunca me quedo Gracias Wesley por ayudarme lo que mal y el amigo de Wesley Y ese muchacho hizo de todo Lo que a mí más me molestó es que bocachula Nosotras tenemos una amistad de más de 6 años Y yo pensé como que él me iba a ayudar de corazón Porque yo desde que mi hija nació le estaba hablando el cumpleaños, el cumpleaños Cuando él estaba en olla yo lo ayudaba demasiado Y me hizo un show porque no lo pasé Estos son los resultados finales del cumpleaños Silvio Mora necesitó que me lo etiqueten Él estaba pero el fotógrafo no me lo grabó No sé por qué El fotógrafo me pidió 3 mil pesos, 2 mil pesos por el cumpleaños Decidí darle el doble para que me hiciera un buen trabajo Y en verdad me hizo un disparate de verdad No se lo mando a decir con nadie Y otra cosa mujeres hembra Lo único que me gustó de ese cumpleaños fue la decoración Porque yo fui quien lo organicé No lo hice pero si lo organicé Y nada Catalina y yo disfrutamos Ah con respecto a los payasos Vido no sé como se llama esta compañía Lo único que me molestó de ellos fue que yo renté un carrito como de algodón De hot dog, de palomitas, de maíz 100 de cada uno Y en verdad ellos dieron la cantidad que querían Yo quería que los niños tuvieran palomitas sin límite Todo sin límite Pero aparte de eso los animadores muy buenos Hicimos competencia de 10 dólares El camarógrafo tampoco lo grabó Pero después de ahí todo se disfrutó al mar